O sea, es muy mal, o sea, el manejo epidémico, déjame decirte, un mes atrás, en plenas vacaciones, estaban especulando con relajar el plan paso a paso y relajar el toque queda. Lo relajaron de día a las 11 de la noche y ahora están suspendiendo elecciones. O sea, si tú me preguntas a mí, yo creo que lo digo entero, yo no le tengo ninguna mala disposición a Enrique París, lo cual es una buena persona y todo lo demás, pero debería renunciar. O sea, los datos que llevaban a que la curva de contagio iba a estar en 8000 ahora, como lo estamos teniendo diariamente, eventualmente lo sabíamos hace un mes y medio atrás. Ya habían presiones para llegar y pedir cuarentena. La movilidad de las cuarentenas solamente ha sido el 50%, el rebaje. O sea, solamente se han disminuido movilidades en muy poco, por así decirlo. Entonces, ese manejo ha fracasado y se nos ha dicho que iba a ser exitoso y no resultó. Tomás, es que tú hablas muy rápido y yo soy un poco más lento para entender, entonces te freno para poderte entender. Si tú hubieras sido presidente de la República, ¿qué hubieras hecho distinto en materia de pandemia? Y te explico por qué. Porque decir que un país lo ha hecho mal o lo ha hecho bien tiene que ver con respecto a algo. Bien o mal es un adjetivo que necesita un elemento de comparación, ¿no es cierto? A mí me indigna escuchar a Jaime Maña, Licha, eventualmente hoy día de Arcatera, cuando él se rotarde eventualmente lo que es la frontera y cuando se demoró en la cuarentena definitiva que produjo su salida del gabinete, eventualmente en el mes de junio pasado. Hoy día, esa lógica que privilegió la economía del país, por solo el tema sanitario, es lo que nos está contaminando ahora. Mira, no es lógico que estemos suspendiendo elecciones cuando se han empecinado a mantener los malls abiertos y forzados la vuelta a clase. Yo tengo hijas en edad escolar que han terminado yendo a clases presenciales hasta esta semana con la cuarentena, pero quiero decirte que, contra mi opinión, ¿por qué les costaba llegar y demorarse un mes más en la entrada a clases cuando hubieras tenido un poco más de efecto vacuna actualmente? Entonces, tú tuviste también, yo diría... Pero un presidente no tiene que mirar el país como un todo y no solamente... Bueno, déjame darte un ejemplo ahí. Porque tú decías, o sea, ¿tú habrías cerrado todo? No. ¿Cuarentena desde qué pasó? O sea, habría cerrado, al principio sí. Yo propuse en el mes de febrero del año pasado, actualmente, cierre de la región metropolitana sin migración efectivamente externa. Y eso era considerado un extremismo en el mes de febrero del año pasado. Y eso habría sido inocuo para lo que hemos tenido que vivir. No deberíamos estar un año de la epidemia en la situación que estamos viviendo hoy día. ¿Qué país no ha estado un año? A ver... ¿Qué país lo ha superado? O sea, Nueva Zelandia, tengo un amigo, amigo chileno que está viviendo allá y que ni siquiera se va a vacunar hasta el final de año porque no lo necesita hacer. Yo lo que quiero tratar de decirte es que no somos un país tan complejo de manejar en situaciones como esta, pero se demoraron en tomar decisiones producto de que te privilegiaron otras cosas. No nos engañemos en esto. Si las razones por las cuales los encierros no prosperaron es porque tú tienes actividades esenciales que no son esenciales que nos han permitido, por darte un ejemplo. Tú has tenido actualmente el hecho de que... de lo que se comentaba recién cuando tú mostraba lo de Fuad Chaín. Es cierto que los ministros estaban hasta ayer, hasta ayer, avisándole a todos los partidos que las elecciones se hacían y de la noche a la mañana surge que no. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, con datos que se tenían desde antes... Yo te diría, no solamente improvisación, yo te diría que en general hay mal manejo de la epidemia. Olvidémonos las elecciones por un rato. Esto nos va a acompañar no solamente por este año, sino que probablemente hasta el próximo año también. Vamos a tener que convivir con vacunas y un nivel de restricción de contacto social por un buen rato, entendamos eso. Aún cuando tengamos vacunas nos podemos contagiar y podemos contagiar a otros. Pero tú pasas, aún que tengamos vacunas, yo quiero ser justo, no hay llegar y decir aún que tengamos vacunas. No, 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 tampoco. Muchos países están rajuñando por tener vacunas. Oye, yo creo que eso fue lo inteligente de este gobierno. Pero, ¿y cómo se maneja una pandemia? Perdón. Con vacunas. No, no, también. Y al final de cuentas... No, la clásica, Checho, es aislar, trazar y monitorear. Eso es lo que... identificar a los contagiados. Eso es lo clásico desde 1918. Pero la solución viene con la vacuna. No, eso... Porque tú puedes trazar, puedes seguir, pero si la pandemia no la frena... Checho, hasta el día de hoy no hay vacuna al VIH. La tuberculosis demoró años. El hecho de que se ha demorado un año en implementación de vacunas de emergencia es una situación excepcional y además son experimentales muchos de ellas. Y eso es parte del tema de confianza. Yo acabo de tener el primer dosis. Y no solamente eso, mi mamá de 90 años ha tenido ya las dos dosis. Yo no soy antivacunista, al contrario. Y yo creo que eso ha sido lo único bueno del manejo epidémico de este gobierno. No, realmente calculó bien. Eso lo calculó bien. Y no solamente lo calculó bien, entró bien y ha tenido un nivel de implementación que es lo que dio derecho para el trazar la epidemia. O sea, le dio el entregado a la salud primaria como lo ha hecho con la vacuna. Me nombraste Nueva Zelandia. Nómbrame algún país comparable con Chile, de la región. ¿Quién lo ha hecho mejor? Bueno, por darte un ejemplo. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿A Argentina? ¿Lo ha hecho mejor Brasil? ¿Lo ha hecho mejor...? Es que a mí no me gusta compararme con Argentina, ni con México, ni con Brasil, porque la verdad las cosas son que la región lo ha manejado muy mal. Brasil es un desastre, tiene más de 300.000 muertos. O sea, porque nosotros tenemos 30.000 muertos. Entonces, lo que quiero tratar de decirte es que no quiero llegar y tirarte esa comparación. Pero los europeos están teniendo otro defecto. Ellos decidieron llegar y negociar como Unión Europea la vacuna y creyeron que iban a tener un descuento de precios eventualmente y prácticamente enredaron todo, porque entre 22 dólares la dosis, 25 dólares la dosis, el descuento es nada, ¿te fijas o no? Y hoy día tienen un problema de ralentización de lo que es el plan de vacunación entre ellos que los ha llevado a una crisis política. O sea, incluso la vacuna nuestra, la Sinovac, no está dentro del pasaporte de tránsito europeo eventualmente. Así que vamos a tener que llegar, los que quieran viajar a Europa van a tener problemas de que no se les va a reconocer esa inoculación. Yo creo que eso va a cambiar. Eso tiene que cambiar. Pero lo que quiero tratar de decirte en buenas cuentas es que, en general, los gobiernos han cometido distintos tipos de problemas. En Chile, el problema que hemos tenido después de un año es de que no hemos sabido, hemos tenido un gobierno que ha barajado productos que priorizó otro tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que priorizó, que yo no hubiera tenido preocupación por la economía. Pero la economía igual ha caído. Con cuarentena o sin cuarentena, tú habrías tenido una caída... 40 años no hemos tenido la caída del producto que hemos tenido hasta ahora. Bueno, lo que tú quieras. Pero usted como abogado, algo debe entender de economía, que si cierra la economía, ¿cómo no te va a caer el producto? Entonces, por ende, si tú me preguntas a mí, yo creo que lo que el gobierno debe hacer, efectivamente, fue muy difícil y yo creo que lo va a hacer también. Piense que el producto te cae cuando hay un día feriado. Pero te lo vuelvo a reiterar. Cuando los ministros de Hacienda explican por qué el PIB de este mes fue un poco más bajo, es que tuvimos dos feriados. Hermano querido, efectivamente. Es que no puede llegar y decir eso. Hermano, sí lo puedo decir en qué sentido. Tú ibas a tener una caída del producto de todos modos. Entonces, por ende, haz las cosas bien a tiempo para que el impacto sea lo más mitigado posible. Déjame darte un ejemplo. Tú partiste del programa diciendo que habían ayudas por 18 mil millones de dólares. Se han consumido. Esta generación va a haber sido la que se comió sus ahorros previsionales. Has tenido en los dos retiros, eventualmente, una inyección a la economía, actualmente, de 34 mil millones de dólares. O sea, agrega estos 20 mil millones de dólares con los 34 mil millones de dólares, este es casi 54 mil millones de dólares y van a tener un nuevo retiro que va a tener aproximadamente otros 15 mil millones de dólares más. Y aún así tienes un impacto en la economía que la tienes frenada. Tienes 3 millones de chilenos, eventualmente, que han sufrido efectos de empleo. Tú tienes una situación epidemática que, en realidad, genera angustia y manejo hospitalario que lo tienes colapsado. Entonces, tú tienes que ser sincero y decir que esto es una economía de guerra. Y tienes que llevar al país, eventualmente, en comprender que vamos a ser más pobres. No podemos llegar y creer que vamos a poder ir a los malls, suicidarnos en un mall, eventualmente, que parece que hoy día suicidarse en el Costanera Center es como un fetiche, prácticamente. Y yo te voy a decir con toda sinceridad, tú tienes que llegar a la conclusión de que tienes que corregir esto y tienes que tener el liderazgo adecuado para preparar al país de que esto no es chacota. Entonces, si tú me preguntas a mí en lo político, porque a eso me dedico, por así decirlo, si tú me dedicas a lo político, el país tú tienes que cambiarle de ánimo. Y yo no creo que si tú le preguntas a los chilenos hoy día, ellos ven una luga al final del túnel, creen que esta cosa ya no hay otra forma, este es un deterioro que vamos a sufrir indefinidamente, y no solamente por la epidemia, sino que por la mala ánimo de los chilenos unos con otros. ¿Tú cómo rompes eso? ¿Te fijas?